¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Creo que es un ladrón! ¡Ah! Voy a llamar a la policía ¡Hola! ¡Creo que se metió un ladrón! ¿Qué? ¿En tu casa hay un ladrón? ¡Ya! ¡Ya! ¡La policía al rescate! ¡Vamos! ¡Mío, mío! ¡Él está ahí! ¿Un ladrón? ¡Sí! ¡Sí es verdad! ¡Sí! ¡Sí es verdad! ¡Shh! ¡Ya! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Me descubrieron! ¡Está comiendo una manzana solo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No juegues llamando! ¡Estoy muy ocupada! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena policía! ¡Lámame cuando me necesites otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Abuelo! 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 ¿Está durmiendo? ¡Abuelo! ¿Abuelo? ¡Parece que está enfermo! ¡Ah! ¡Tengo que llamar al médico! ¡Ja! 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 ¿Quién será? ¿Hola? ¿Hablo con el médico? ¡Mi abuelo está enfermo! ¡Ja! ¿El abuelo estaba? ¡Ja! 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 ¡No le voy a hacer! ¿Je je je! ¡Abraيا! Abuelo, ¿Qué tienes? ¡Equí! ¡Rápido! ¡Examina al abuelo! ¡Ok, listo! ¿Es la barriga! ¡Aquí es la barriga! Voy a intentar con esto. Pero aquí todo salió bien Él no está enfermo Creo que se ríe Te mentí, porque quería verte ¡No sabía! Ay, te extrañé mucho Que estés bien Voy a visitarte también cuando esté sano Gracias Ay, tengo hambre Voy a comer No prende el gas ¿Por qué no funciona? Tengo que llamar Hola Tengo hambre, pero no sale el gas ¿No funciona el gas? Por favor, ven aquí Tengo mucha hambre Todo ocupado Vamos Ya estoy aquí Sí, adelante No funciona el gas Ayúdame Tengo hambre Voy a repararlo ya Ahora prende No funciona Ah, espera ¿Qué es esto? Solo hay fuego Aquí tienes cara de reza ¿Quieres que la cocine? Ok, bueno Funciona bien Funciona bien ¿Ven la jugo? Sí Gracias ¿Te gustó hoy? Sí Vamos a jugar más divertido Chao 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 Chao